¿Qué Adolfito, estás contento? Eh, no, porque a ver, a ver, a ver cómo te explico El tratamiento de belleza que te hiciste no es lo más, a ver sí, pero, a ver claro, tú decías, hombre, yo quiero tener las caderas de una niña de 15 años, yo quiero tener el pecho bien turgente, yo quiero tener un culo apretado pero la cara no fue así que más o menos vamos, que eres el cabezón No, a ver, que estoy disimulando porque quiero ser una niña para poder estar en la guardería contigo, porque si no voy contigo a la guardería no me voy a fiar de que estés en la guardería porque eres un niño muy listo y seguro que te vas a ir y vas a hacer pellas, entonces yo voy contigo ¿No me ves que tengo aquí las piernas? que estoy doblada, estoy arrodillada en el suelo, me estoy reventando un poco, pero oye ¿Sabes? Sops, la youtuber, no sé de quién está hablando Adolfito, vámonos SPS, ah, SPS es una marca del Pug, no, no ¿De qué marca? ¿De una scomber? Ah, no, sí, la marca scomber no es marca de conber ¿De qué está hablando? Pues, a ver, es que no he venido aquí nunca entonces no sé lo que hay aquí ponen urses, que no sé qué significa Ahí ponen lad Lad, ah, es para chicas, ¿no? No De lady, a lo mejor, no sé No, a lo mejor ponen la de lando ¿De lando? ¿Y eso qué es? ¿Lando? ¿No es aquí en el lando? ¿De Star Wars? Ah, pues puede ser Mira, aquí los baños de chicas Tú no puedes estar aquí, Adolfito ¿Por qué no? Porque son de chicas ¿Y qué? ¿Tú te sientes chica, Adolfito? Si te sientes chica, sí Si no, fuera de aquí Madre mía, me encanta grabar contigo ¿Por dónde? ¿Por qué dices esas cosas? A ver, aquí tenemos la sala de matemáticas Que pone Que hagas el texto que nos han dado Vale, pues ¿Dónde tienes el texto? Ah, pues yo no lo tengo Yo sí lo tengo, yo sí lo tengo ¿Sí? A ver, a ver Ponte, yo te he visto, yo te he visto Soy el profesor, soy el profesor A ver, espera, espera Que me coloque Es que no me puedo sentar Dime ¿Tres tristes tigres? ¿Tres tristes tigres? ¿Comen trigo? ¿Comen trigo? En un trigal En un trigal Mientras Mientras El cielo está enladrillado El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? ¿Quién lo desenladrillará? El mejor desenladrillador que lo desenladrille El mejor desenladrille El mejor desenladrille El mejor desenladrille Será Ya lo he hecho Me ha salido bien, ¿no? A ver, que me lo corrija A ver, toma 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 A ver No, eh No, eh ¿Qué tengo mal? Eh, todo ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? Bueno, hay algunas cosas que están mal Por ejemplo Aquí te falta una tilde Ah, bueno, pues ponla Ya está Oye, ¿están viniendo los nenes a hacer el test? Es verdad, es verdad, es verdad Ay, pobrecita ¿Qué le pasa? Que van muletas Ay, pobreta Oye, pero a mí las matemáticas no me gustan, eh Al final, al final, al final ¿Dónde se sienta la gente guay? Pero aquí, aquí La gente guay no se sienta Bueno, sí, la gente guay se sienta al final Es verdad Sí, sí, en plan Buah, me la suda todo Aquí voy a estar con el móvil ¡Eh, venga, 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 venga! Que va a dar clase Que está el profesor ahí Ok Si me pregunta Le hablaré así, ¿vale? Como si fuese una nena peque ¿Puedo hablar de otra forma? A lo mejor Dice que soy Que soy Gangoso Y me manda la clase No, no Tú hablas así A lo mejor te manda A estos para hablar ¿Cómo se llaman Los que te enseñan a hablar? ¿Logopeda? Sí A un logopeda ¿Y para qué Un logopeda? Ya lo he dicho Hablar un poco así Un poco raro Entonces tienes que aprender Calla Eh, hoy vamos a aprender Cómo No sé qué ¿Vale? No lo entiendo Pero tú lo entiendes Adolfito Sí, 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 sí A ver, dime Sí Hoy vamos a aprender Cómo vamos a añadir El sustrato a la tierra Sustrae sustrato, ¿no? Ah, sí Sí, claro Claro A ver, es que no lo escucho bien A lo mejor si nos acercamos Escuchamos lo que dice Bueno Vente, Adolfito Hay que acercarse Porque a veces se me olvida Que soy tu madre Y que tengo que enseñarte Darte una buena educación Mira, mira, mira Me gusta como sube, mira Voy por aquí Y sube y hace Venga, sube, sube Sube, sube Ahí está Vale A ver qué dice A ver, a ver Señor profesor Es el atleti, profesor Profesor Oye ¿Nos va a explicar algo? El profesor ¿Por qué lleva gorro en clase? Eso no se puede Ni música Y lleva cascos con música No nos está escuchando Dice, ok Dice, venga, venga, venga A ver qué dice ¿Qué le pasa, tío? Tiene una sonrisa nerviosa Está nervioso Seguro que es su primer día Yeah También es nuestro primer día Yeah Es que se va a marcar un rap ahora Yeah Kamehameha Después de este maté Y el final Dragon Ball rap Toma, dale al porta Chan, chan ¿Sabes que quieres porta? Claro Sí No Adolfito, no Oye, este profesor no nos da clase Y yo, Adolfito, te he traído aquí para que aprendas Vamos a otro lado Vente, vente, vente No, no, pasas Paso yo Sígueme a mí ¿Y esta clase qué? De ciencia Pero no hay nadie No, no toques nada que rompes algo Seguro que aquí hay cosas con químicos Y cosas raras que no puedes tocar Adolfito Me he quemado, me he quemado No, 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 no Vamos a enfermería Vamos a enfermería Ay, ¿dónde está enfermería? Enfermería, enfermería, enfermería No lo sé Auditorio ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, aquí es enfermería A ver, a ver, a ver Enfermería, ¿dónde está usted? Oye, que esto se lo venga de chicas Ven aquí A ver A ver Boys Eh Voy ¿Qué ponen aquí? Reading Writing No, esto no es La enfermería tiene que estar por otro lado Ah, mira, comida ¿Dónde está la enfermería? Perdona, ¿dónde está? ¿Dónde está la enfermería? Que tienes que ir a enfermería Pero, ¿y no comemos? Handicap elevator ¿Y no comemos? Oficinas de niños gordos ¿Cómo? Uy, es un vídeo de... Sí Es un poco raro, ¿no? Vale, aquí hay oficinas Hay oficinas de... Aquí podemos hablar Por si veo que haces algo mal Y quiero hablar... Dios mío Por si robas Qué chico tan raro, ¿no? En esta foto Dios mío Esa cara de seductor Cuidado, que a lo mejor puede ser tóxico Bueno, es de decoración, ¿verdad? Ah, es de decoración Ahora soy Adolfito.exe No, 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 no No es el momento No es el momento Vale, vamos a la planta de arriba Y vemos que hay la planta de arriba Vale, vamos a la planta de arriba Vamos a buscarte una enfermera, Adolfito Ay, una niña ayudando Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hijo? Una niña ayudando Ay, pobrecita, pobrecita Ay Espera, espera ¿Cómo llora? Corre, corre, corre Le he quitado la cartera Le he quitado la cartera No, Adolfito, devuélvesela Adolfito, devuelve la cartera Devuelve la cartera Devuelve la cartera Adolfito, esas cosas no se hacen Si no tenía nada, estaba vacía Normal, es una nena pequeña Claro que no tiene nada Ah, no, no, no Tiene aquí 50 eurichas escondido Oh, aquí para dormir Hay un sitio de dormir ¿Dónde estás? Nunca adivinarías dónde estoy Sí, te veo ¿Qué es esto? Esto es el salón de peluquería Por si quieres aprender peluquería Ah, pero aquí hay de todo O sea, desde guardería Hasta aprender peluquería Había hasta una habitación ¿Vale? Hay como una clase para dormir ¿Puedo comprar uno? ¿Cuesta robux? No, cuesta dinero Mira, un aula de música Canta despacito Te dicen aquí Mira, ven Que estás seguro que la apruebas Ven aquí, Adolfito Lo he comprado Adolfito, ven aquí, hombre Lo he comprado Lo he cogido en tu cuenta No, deja mi cuenta ya Por favor, Adolfito Mira, ven Mira, ven Ah, ¿qué es esto? Shing, despacito Vale, lo canto Yo lo canto Yo lo canto Vale, vale Mira, vienen a escucharte Vienen todos a escucharte No, mamá No, mamá Que venga todos a escucharme Yo canto genial Que me tapa Mi móvil no funciona Para hacer el piano ¿Sí? Ah, sí, sí Esto, esto, esto Despacito Venga, dale No, pero Esa es otra, Adolfito Ah, perdón La de Despacito Ah, sí, sí, sí Sí Rapidito Venga, vamos corriendo rapidito Que nos pilla la poli Nos quita El dinerito El dinerito Sí, sí, sí Parecida Te está riñendo la profesora Adolfito, déjalo Ah, ¿o qué? No sé ¿Qué pasa con mi niño? ¿Quieres pelear? No pienso tocar el triángulo Otros tres años ¿Sabes que yo toco el triángulo Otros tres años seguidos? ¿En serio? ¿Pero cuándo? Si eres súper pequeño Pues no, tú nunca me has Perdón, tú me has adoptado Tú lo sabes mi vida pasada Vale, vale Tocaste el triángulo A mí no ¿Qué? ¿Qué? A mí no me hicieron tocar el triángulo No, pues tú tocabas otra cosa A guitarra No, no sé tocar a guitarra Ah, no No Mira, esto es para cocinar Aquí no podemos hacer hamburguesas y cosas Oye, está muy guay este de colegio Vas a aprender un montón Pues fin, podrás hacer comida Sin tener que cocinarte yo Y aprendes a hacer cosas A ver, a ver, a ver Que hay en el horno Ven, ven, ven Mira, hay algo en el horno A ver No ¡Uepa! ¡Uh! ¿Cómo lo has hecho? Yo también quiero Lo he cogido antes de venir Eh, pues no te lo voy a decir Porque es mío Vale, vale Pues, ay, pero que llevas ahí Que tengo hambre Ostras, llevas un bocata entero De salchichas Es una salchicha gigante Madre mía Vamos a sentarnos a comer Vamos a sentarnos a comer Aquí, aquí, aquí El oscuro Somos emos Vale, vale No tenemos amigos Pero Adolfito Yo cuando no venga Yo confío en que tú vengas a clase Ay, no, pero viene con nosotros ¡Hola! Hola Hola, quiero ser nuestra amiga Hola Voy a hablar con ella Que hay que ser educado ¿Te gusta la chica? No Vale, vale Hola, soy Adolfito Soy youtuber famoso Me encantan muchísimas cosas Como por ejemplo Me gusta Me gustan las dodis Me gusta también mucho La lasaña Me gustan también Pues los macadones Los espaguetis El arroz con tomate La ensalada El pan de pita Los kebabs La pizza Las hamburguesas Pero de citano, obviamente Y esas cositas ¿A qué te parece? Por cierto, eso lleva carne No me gusta Se le hace mala Pero si tú a mí llevas con carne ¡Me ha dicho hola! 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 Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero sigue la conversación Dile hola, guapa Ahí te ha puesto una cara triste Claro, no le contestas No, no, no Espérate Hola, guapa ¿Tienes? ¿Tienes guapa? XD ¿Tienes guapa? XD No, no lo tiene para ti ¿Vale? Vámonos, Adolfito Creo que tu día de clase se ha terminado No, tienes guapa ¡Eres muy aburrida! Pues, qué aburrida Vámonos, Adolfito Vámonos a casa Bastante colegio por hoy Pobre niña Lo que tiene que sufrir Adolfito, te quedas aquí solo, ¿eh? Yo me voy Me instalo uno, ¿eh? ¡Que estoy llegando! ¡Déjame! ¡Me voy! Pues vaya Espérate, le voy a decir que no me interesas No, no le digas eso, pobre niña No, no me interesas Que a lo mejor es tu compañera de clase Y mañana te la cruzas Tengo novia ¡Ah! Ya está, ya está ¡Eh! No se puede decir novia No, ni tengo tampoco O sea No puede decir tengo Vamos a esa casa, Adolfito ¿Cuántos años tienes? Tengo ¡Venga! Ya volveremos mañana ¡Venga!